La Diva de la Banda Para la matriarca de los Rivera estas fechas duelen más ya que fue en este mismo mes que la diva de la banda falleció y juntándolo con las fiestas navideñas, la nostalgia crece aún más. La también madre de Rosy Rivera compartió una imagen en su cuenta de Instagram de una foto que la llevó hasta las lágrimas al lado de la que fuera intérprete de éxitos como, cuando muere una dama, inolvidable, y querida socia. Anduvimos en el storage, se llenó. Andaba viendo su cama, sus escritorios, cuadros, y me encontré esta foto. Yo no la tenía. Lágrimas corren. Ayer y hoy han sido difíciles para mí, publicó la famosa madre. Los fanáticos se conmovieron con la publicación y reaccionaron mandando sus buenos deseos. ¡Qué hermosa foto Doña Rosa! Bendiciones para usted y que mi padre Dios le dé mucha paz y mucha resignación, escribió una de sus seguidoras. Que Dios le dé fuerza señora bonita. Es una situación difícil. ¡Qué hermosa foto! Otro seguidor anotó. ¡Suscríbete al canal!